Echenme agua, que tengo calor. Señores, una vez más, arrancamos con el papi de los papi. Papi Juancho, el papi de Paris, papi Malo, Maluma, baby. Él anda en unas vacaciones eternas. Él tiene como un año de vacaciones. De verdad, el que puede, puede. Y siempre vive presumiendo ese cuerpecito espectacular que tiene, porque él sabe que lo trabaja y lo tiene, que está rico y sabroso. Te sienta muy bien el ser padre. Muy bien te sienta. Te sienta el ser padre. Pero nada. Señores, pero vengan acá y queden si allá. ¿Se acuerdan de él? Claro. El ex. Claro. De la ñao. Claro. Britney Spears, señores. El ex de ella. Mírenlo ahí donde está. Una vez más. Yo creo que él quiere ser parte de las VIP, porque está como, como subiendo muchas cositas ricas. Mi amor, sigue motivado y sigue publicando fotitos sexy, sin camisita, obviamente, que es lo que le encanta, para que seas parte de los VIP de las más picantes, porque estás ñao. Señor director, ¿estás aquí hoy? ¿Sí? Ahí va. Ay, no puedo mover mucho porque tengo un vestido. Pero quiero presentarles a ustedes a uno de los inquilinos, mi amor. Claro que sí. Uno de los VIP y que va a estar en la casa. ¿Ustedes sabían? Claro, mi amor. Fernando Lozada, señores. Ustedes saben que ese hombre es disciplinado, que ese hombre está pasado por un colador y sin desperdicio. Lo admiramos muchísimo y le deseamos mucha suerte en la casa de los famosos, porque él lo va a dar todo. Todo. Lo va a dar todo y mucho más. Chiqui, está bueno el menú de hoy. Ay, yo me quedo con los tres. Yo hoy, de verdad, de todos, me quedo con Andrea. Miren qué sexy está. Está picante, señor director. ¡Ay, ay, ay! ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ustedes también pueden votar por mí, pero es en arroba, Andrea, en mesa de medicamentos.